Música Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las estaciones lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Música Sabes, a donde quiera que vayas, yo, yo siempre te recordaré Junto a la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por venir Se dormirán Junto a las manillas del reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por venir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las estaciones lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las estaciones lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Música 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 Música